Te presentamos nuestra línea de juguetes First Dreams ideales para la hora de dormir de tu bebé. Encuentra el compañero ideal para tu bebé y deja que pase una noche tranquila y segura en compañía de su nuevo amigo. Baby Verbe cuenta con tres niveles de iluminación, acompañado con 30 minutos de melodías. First Dreams Dreamlight, lámpara portátil con luces y melodías. First Dreams Goodnight Moon, panel colgante para la cuna de tu bebé. Con melodías clásicas y los efectos de luz. First Dreams Next to Stars, innovador proyector ideal para enganchar al colecho o colocar en la mesa de noche. First Dreams Next to Moon, proyector 3 en 1 con panel removible. Si quieres ver más sobre este y otros productos no te olvides de darle like a este video, activar la campanita y de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!